¡Ahí, hermano! ¿Qué está grabando, hermano? ¿Qué está grabando? Para decir a todos, gracias por estar en este momento con nosotros. El hombre me dijo una vez a mí, el día que yo me vaya, tráeme a mi casa. Y aquí estoy, viendo su... Yo he conversado mucho con él, muchas cosas. Sé que él está en un lugar mejor que nosotros. Yo sé que donde él está, nos está mirando a todos nosotros. Su esposa, sus hijos, sus nietos, sus viñetos. Gracias, papá Benito. Gracias por todo. Por ser un gran padre, un gran esposo, un gran amigo. Sobre todo, un gran abuelito. Gracias. Gracias, papá Benito. Siempre van a ser para mí. Mi querido viejo. Nunca voy a olvidar tus consejos y tus palabras. Gracias, papá Benito. Porque he cumplido contigo. Muchas gracias. Señor, llena de paz el corazón de mis tíos. De mi mamá Teresa. De mi tío Mario. De mi madre que está lejos. De mi tía Ceci. Y a todos nosotros que estamos aquí. Llena de paz nuestro corazón. Y darnos el consuelo necesario que necesita nuestra alma. Gracias. Gracias. He cumplido contigo. Gracias. Gracias.